Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, y ser contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar De la dulce sensación, de un beso mordedor, quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión, por ti Compañeros, en el bien y el mal, ni los años nos podrán dejar Amorcito corazón, serás mi amor De la dulce sensación, de un beso mordedor, quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión, por ti Compañeros, en el bien y el mal, ni los años nos podrán dejar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor